hola como están amigos aquí su amigo Chuy Garza la gente viene raíces de leonelo cru real estate trabajando el sabadito nos tocó trabajar gracias a dios aquí andamos invitándolos a que nos digan qué preguntas tienen qué dudas tienen este vamos a enseñar una casa ver qué tal les parece una casita aquí en lexai esperando que les guste aquí presentándoles este bonito listing está en renta o en venta para toda la gente que se ha interesado no 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 no